Vale, ehm... Esta vez te engayumbos, siempre tienes que estar engayumbos Madre mía Tú siempre enseñando el culo Si no enseñas el culo, hijo, no eres feliz Pues tenemos martirizado, eh, el pobre ¡Mira! Es que me tiene cabreada Me tiene mofada Aquí el verdecito este Vamos a hacer... Vamos a hacer que venga tu abuela Y que te dé pa'l pelo A ver, juega con la genética, venga Vamos a ver ¡Uy, qué guapo, por favor! Padre, porque es que abuelo no hay ¿Cómo que no? Sí, se puede hacer abuelo, pero representa que sería su padre ¿Me explico? Vale, vale Por su padre Quiero una chica, yo prefiero una abueli Una abuela Una, vale Una mujer Vale Aquí está Aquí está La friki está La dejamos así Vale ¿Qué le hacemos? ¿Qué le he modificado? A ver, primero la ropa como que no Está fatal A ver, sí Un vestido mejor Sí Un poco extraña, ¿no? ¿Vamos a hacerla? Sí, es que... Sí O la abuela normal y corriente No sé Es que es muy normal Sí Y ellos normales no son No Entonces... Yo creo que el primero estaba bien Sí Es que la has decidido cambiarla tú No sé Bueno, lo tengo para probar A ver, este... Este, este Es un chanda Ah, sí, es un chanda Ah, pero está bien ¿Sí? Sí Vale Muy friki ella Vale Cámbiatelo Que amo, amo los cafetines con la chanda de dedo Amo, amo, amo Lo que hay que aguantar, ¿eh? Ay, Dios Tienes por ver las botas estas Eres más joltera que un cochino con tirante Una abuela heavy Vale, déjala así Habla Con las botas negras, ¿no? Sí, eso Mejor Es igual Vale Vale Déjala así Vale Vale ¿Los pendientes se los dejo? Sí ¿Y las gafas? No No Es cuando esté dentro de la casa se pega un hostiaco que... No, a ver No Vale, accesorio Las gafas, ahora Vale Vale Maquillaje Le ponemos algo de maquillaje Sí ¿Qué? ¿Una sombra así? Sí ¿Así? Sí O más O más Ahora ¿Pero de otro color? ¿Pero de otro color? ¿Así? No 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 No, no, como lo habías hecho antes En tonos chocolates, ¿no era? Vale Vale Sí, sí, así, ¿no? Aquí, aquí Vale Los labios Los labios Oscuros Sí ¿Ese color es el que tiene Johnny en los ojos? No 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 entiendo por qué no los tiene la abuela igual Es que por ser abuela ya no puede tener los ojo bonico ¡A mover! Es la que ha salido Luego se cae ¡Vos sí! ¡A mover! Mira, doña, yo que caga En lo que se mueve y en lo que no A ver A ver Las dos pendientes, macho Que más grandes los pendientes que en su cabeza Ah, pero se ven por lo menos No, de se ven no te preocupes que se van a ver Va a dejar a media casa con el ojo a la virulei Deslumbrar, ¿no? ¿Cómo hagas ido así? Pero es que la pasea por la carretera de noche no la atropella Eso seguro No, porque te deslumbra con los pendientes tacos A ver, labiales Ay, o te crees que es una fantasmática No ¿Qué labiales? ¿Este? Vale ¿Sí? A ver No No Para nada Para nada No me gusta No A ver el color del chándal A ver ¿Así? Vale Muy triste Muy triste Muy triste No, no Está bien No sé A ver este Este no No, yo no me lo pongo No, o sea, no me gusta Es tipo ice ¿No? Hielo Sí Pero bueno, a ella le queda bien Sí Con esa piel que tiene verde le queda bien Sí ¿Le ponemos dos looks de diario o cómo? Sí, claro, por supuesto Que menos la abuela Y el pelo se lo dejamos así y le ponemos un moñete El peluco me gusta así ¿A que sí? Una albeja, o sea, una vieja pobrecita ¡No! Una abuelita moderna Bien El pelo verde, ¿no? El pelo verde El pelo se lo cambia O verde o azul Mira, nada, así, así ¡Uh! ¡Qué abuela más cañera! Hombre, hombre Es que tiene que venir aquí pegando caña, ¿eh? Y tienes que poner los atos en su sitio Hombre, y tanto Y si no, pues desmadrate tú también Que también tienes derecho Vaya Bien Hemos dicho que queríamos hacer dos looks de diario, ¿no? Este es el primero Y el segundo, ¿cuál lo hacemos? ¿El otro que he elegido yo? Vale A ver Está por aquí, ¿no? O estaba por aquí ¿Dónde está? No, a ver ¡Ah! Aquí Este Sí ¿A que sí? No hay otro color, o sea, es así Pues ya está Es como de Star Wars Sí Es de Star Wars O sea, que ya le va a ver Bueno, el de estar por casa, ¿no? País de una bata Sí, sí ¡Ay, ay, ay! Que todo el lumbago, chiquilla Vaya tela ¿Y el maquillaje también igual? ¿O diferente? Igual, ¿no? Ya está bien Vale ¿Qué más? Deformal Vamos a ver que le han puesto deformal ¿Así está bien? No No, ¿a que no? No ¿Cómo la pondrías tú de forma de ayuda? Le quitamos los zapatos primero Vale ¿Qué le ponemos? No, pero es que los zapatos luego los tienes que combinar con la ropa Ah, vale No, no, primero la ropa Vale, vale La parte de arriba La parte de arriba A ver este 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 A ver Este Sí, eso ya me gusta un poco más ¿Sí, a que sí? ¿De otro color o así? No, no, ya está bien Vale Y la falda que combina un poco, ¿no? Con la chalefa Sí, porque si no Así que Los tonos así O sea Teja Sí Esa A ver, probemos con otra Así mejor No, porque esto es más de rojo No, no, no A ver, ¿esta? Esta Es fucsia Ah, es fucsia No Ya está Sí, quizás sea esa la que más le cuadra Vale Sí Ya los zapatos, ¿no? Sí, los zapatos pues como la chaqueta Más o menos, ¿no? Un taconcito medio Así ¡Hija mía! Así, ¿no? Estamos apañados Sí Vale En los guantes se los dejo Se ve muy elegante, ¿no? Sí En los guantes Y el maquillaje Lo pongo un poco más fuerte, ¿no? Esta vez No, yo se lo dejaría así Sí Vale Vale Vale, de deporte No, de deporte importa poco Porque tampoco es una cosa ¿Está bien así o otra cosa? Bueno, está bien ¿O otra cosa mejor? No, no, ya está bien Vale Uy, como te cruje todo, chiquilla Esto es para dormir Pero para dormir Gafas va a servir No No me le pongas gafas, pobre Porque es que no Va a padecer durmiendo Con las gafas Hombre A mí me gustaría saber ¿Para qué coño quiere durmiendo las gafas? Para estar leyendo, sí Pero para... Para leer Seguramente se las han puesto por eso Pero que no Está bien así Vale Así de fiesta ¿De fiesta la ves así? No Porque no Para nada Aparte de que le han puesto unas piernas súper delgadas La pobre está matada Sí, tenemos que ponerla un poquito más rellenita Hombre, es que esas piernas Así Vale Un poquito más de pompis De culo, ¿no? Hombre Claro Así, ¿no? Así, sí Vale ¿Pantorrillas un poquito? También Así Está, vamos Estaba la pobre matada Parece Alicia A ver Así Fuerte, fuerte como los Tenemos que ponerla fuerte como los Como los nietos Como los nietos De algún lado habrá salido Mira Claro Qué plaza abuela Claro, claro Vale Vale, esto Este de otro color No, este Este, ¿no? Sí Vale Así con ese pantalón Así mismo, déjala Vale Todo está bien Todo está bien Y los labios más fuertes Bueno, vale Como la chaquetilla, ¿no? Vale Una bola moderna ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Los pendientes Los pendientes Es que no sé Es que no sé Poner unos colores más tontos Ese Es que Esos, esos Esos como Julia, ¿no? Sí Bien Como vienen de estos extraños Pues ya se conocen ellas Sus gustos ¿No? ¿Así? ¿Los labios así rojos? Vale, venga ¿O más oscuros? Casi no me gustan Vale, pues aquí Así 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 está guapa ¿Rubor? ¿Le pongo rubor? Vale, un poco Lápiz de ojos Sí También, ¿no? Y los ojos hay que cambiar el tono, ¿eh? Ah, sí Sí, sí Ahora no te preocupes También tienen que ser verdosillos Ah, sí Mira guapa En el diario En el otro diario También hay que ponerlo así Un poquito de rubor, sí Y en el uno también Vale, estábamos aquí, ¿no? ¿Quién hemos dicho ahora? Ah, el color de ojos Bien ¿Así? Sí Vale Más claro Me gustan Así No No, me gustan los del medio Así están Sí Así están bonitos Vale Muy bonitos Sí ¿Y ahora qué? La cara La cara ya está bien Porque está hecha A la genética Está hecha la genética Y no podemos cambiarla No Y ahora el traje de baño Que eso ya importa poco también Está bien así, ¿no? Sí Vale Hay que buscarle dónde va a dormir Sí Pronto Sí Bueno, en cuanto nos... Ahora vamos a entrar Sí, eso con ella Vale Lo pondremos en pausa, ¿no? Vale Ya son seis, ¿eh? Con la abuelita son seis Le cambio algo a alguien Ahora que estamos aquí Quizás esto, como ya lo tiene País de... ¿No? De footing Pues habría que ponerle otra cosa A la mujer Vale Es que no me ha gustado ni mucho la idea No, así A ver este Sí, ese está bien ¿Ese está bien? Ese está bien ¿Con ese color? Sí, sí Oh, no sé, prueba otro Pero vamos que... No, me gusta así ¿Verdad que sí? Sí Sí ¿Y las botas estas o otra? Mejor Pues con de otras Más finas ¿No? Así, ¿no? Sí Sí, sí Vale, pues ya está ¿Le cambiamos algo a alguien? Ahora que estamos aquí No De momento está bien Quizás a esta... Esta tiene algo que no me gusta No sé lo que era ¿Qué es? No sé si era el de fiesta O el de... Ah, el de formal El de formal me parece que es que no me gusta No, el de formal sí El de fiesta es el que no te gusta No me gusta el de fiesta Nada, de nada, de nada Pero vamos, de nada No sé cómo subimos ¿Este? Sí No, 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 no Quiero algo más sexy Sí, así o largo O el azul ese Este azul, a ver No No Este Pues no está mal No está mal Sí, sí, sí Sí, sí Está guapa Sí 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 Ha gustado a ella, ¿eh? Sí Sí Los zapatos También rosas o negros o... Of, los zapatos Qué mal Es que... Hija mía Ah, ahora estos Venga Están muy guapas ahora Muy guapas Está De diario 1 Es este Sí Y de diario 2 Es este ¿Me cambiamos algo? Quizá la chaqueta no me gusta No me gusta a mí tampoco Vamos a ponerla más bonita A ver esta Venga, que ya viene Vamos de cara al buen tiempo, ¿eh? Dentro de casa tampoco, ¿eh? Sí Sí, está guapa, sí Ah, sí Está mucho Que ya vamos de cara al verano Que ahora haga frío Pero ya no vamos a cara de verano Así que... ¡Ah! ¡Ah! Bien Venga Esta Que cambiamos algo a esta ¡Pedorra! A ver, a ver Que tiene esta de fiesta Y de... No tienes contenta, chica Esta de fiesta está muy guapa Está demasiado Sí Más de lo que se merece Pero bueno Ahora mismo ¿De aquí qué? Está bien Está bien Este si no me gusta el jersey Sí, porque me parece que se repite con algo que tiene Karen Sí No, tan sexy al lado de Johnny no ¿No, verdad? No A ver este Así de otro color Venga Rojo, rojo Como rubita rojo le quedará bien Sí, pero claro Ya es parecido a algo que tiene Karen ¿No me has dicho? Ah, vale Entonces nada No es mejor este Pues ese, venga Ya está Y las botas Las mismas Bueno, cambiar el color Sí, las mismas Pero otro color En caso se las puede poner negras Venga Vale Ya está Ok Ya está bien Ya está muy bien Sí, muy bonita Malintencionada Cúpida Bueno, tú qué Ya enseñando aquí Las vergüenzas Sus cosas Venga, hombre Polfa Madre mía Este está Este está bien Porque es muy nuevo Es muy nuevo Entonces ahora mismo Yo no me he cansado de verlo así Está bien Y esta otra Que también le encanta ir en bragas Mira Y tú, quítate las zapatillas Porque cuando se van a dormir Se mete con las zapatillas dentro y todo Qué cochinota Y no sé quién también se mete con las zapatillas dentro No sé quién es No Si Karen o quién A ver, Karen ¿Qué lleva Karen para dormir? No, Karen no es ¿Es esta? ¿Pedorra? Sí, es esta pedorra No, fuera Tienen que ir de descanso Claro Si no se van a meter en la En la de esto para dormir Con las zapatillas Con las zapatillas Ah, qué asquiz No se las quitan No puedo Eso no puede ser Ya no puedo yo No puedo Es agua herida No puede ser Es un asquiz Estoy enseñando aquí Tus vergüenzas Bueno, esta yo creo que Está bastante bien, ¿no? Sí No me muere ella Sí Vale Este me encanta Sí Está guapísima Este me encanta Está guapísima Y este para dormir ¿Qué lleva? Vale Los gallundos Y eso no lo hemos puesto A la abuelica No lo hemos puesto Nada ¿Nada para dormir? Sí, pero no lo hemos Sí, esto Lleva Un poco feo Bastante feo Algo más fresquito No te quedas tú No te quedas tú Que la abuela ¿Así? Sí ¿Qué más? Ya está Me ponen más fechas Vale No estoy convencida Está bien así, ¿no? Sí ¿Qué ha dicho? ¿Y ahora sirve? No sé Menos fuerte Un poquito Sí Pero no mucho No te creas Ya está bien Así está bien Sí Es que no Que se le marcaba demasiado Hombre También puede ser Que haga ejercicio A la mujer, ¿no? Pues claro Vale Pues ya está Listo Pues listo Ya está la familia Ahora tenemos que Ahora vamos a ir Para dormir, ¿no? Exacto Ahora vamos a ir A buscarle sitio Para dormir a la abuela Ay, no, hombre Y todo lo demás ¿Qué? Se nos está olvidando ¿Qué nombre le ponemos? Se me había No, de esto Es hard Fanny Fanny Divertida Estefanny 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 ¿Así? ¿Se escribe así? Es igual La nuestra sí Vale Vale Aquí Vamos a ver Comida Conocimiento Rasgo adicional Haz del aprendizaje Es algo que viene, ¿no? Sí Hacerles aprender, ¿no? Cerebrito Renacimiento Destacan muchas cosas a la vez Eh, experta en ordenadores, no Renacimiento, ¿no? Bien Activa, alegre, guasona Activa 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 El tercero Puede ser aquí Aquí Estilo de vida O Esto, ¿qué? Social ¿Qué hacemos? No sé Dice tú Segura de sí Es que con los años Te vuelves segura, ¿no? Sí, tanto Y no te imaginas hasta dónde Ojalá tuviera nuestra seguridad con 15 años Ya ves Tantas cosas que no haría uno Es que no me convence nada Kleptomana es que cogen cosas sin permiso No, 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 por favor Anticompromiso, buena, celosa, familiar, familiar, ¿no? Familiar, familiar Esa lo que viene Ay, qué mona ella A ver, qué voz se pone Que se queja Ay, me gusta esta ¿A que sí? Sí No No No, ¿así no? No Ahí, ahí Más dulce ¿Así? Sí Esto Aquí Hijo ¿No? Hemos dicho que iba a ser su madre De Justin Y de Johnny ¿Madre? Ah, no puede ser abuela No puede ser abuela, ¿no? Bueno, pues madre Tiene que ser madre Venga, pues Compañera de casa Compañera de casa Compañera de casa, ¿no? De las otras Pues ya está Bueno, ya está aquí Stephanie Ya está aquí Stephanie Hart A ver que Hay que ponerle un sitio donde dormir A la pobre Y ya está, a ver Como todo el mundi Claro que sí Hombre Tu sitio donde evadirte Donde Donde estar bien ¿No? Sí, así es Vale Vamos a ver ¿Qué pasa a la casa ahora? Pues vamos a entrar en la casa A ver qué pasa Vamos a colocarla A la mujer A algún lado Vamos a colocarla A algún sitio A la mujer Que viene de visita Y a lo mejor Porque la está armando parda Johnny Justin se tiene que adaptar A la nueva Necesitan a su madre los dos Su madre ya tiene una edad Que tiene que enseñarle muchas cosas Que los niños se la han desmadrado Ahí está Y eso no puede ser Sí, a mí también Yo es que amo Me cojo unos cuelgues Unos mareos Amo mucho este ¿No lo he dicho? Nunca Amo mucho este De esto Este diamante Oye, una cosa que yo Que me irrita Que está Joder Venga Ay, macho Ni que no Estaba pidiendo algo Que no tuviese pedido antes ¿Cuántas veces empieza Y acaba el contador este? No, eso Eso no va a su bola Sí, claro No ibas a salir ya Ay, señor A ver Eso no están aquí todos Aquí fuera Adaptar un bebé A un niño Se puede Sí Venga ¿Qué pasó? Un rato Ahora Ahora entra a la casa Tampoco Sí Le damos a A esto, ¿no? Venga A play, ¿no? Venga A ver A ver Tiene el ordenador Tiene el ordenador Es una abuela moderna Claro que sí Estas cosas Están para todos Vamos a ver Y tanto Está jugando a videojuegos Que mona Bueno, pues vamos Mientras estás distraída Vamos a buscar un sitio donde duerme Sí ¿Quién se ha levantado? A ver ¿Quién se ha levantado? Nadie Están todos durmiendo Estas tienen su cama Johnny dormía aquí y ahora no duerme Entonces está libre O sea que aquí Ahora no duerme porque duerme con Karen Vale Entonces de maravilla para la abuela Entonces para ella Venga Y aquí me parece que tampoco duerme nadie Porque esta duerme aquí Julia duerme ahí O sea que ahí está Esa también está libre Porque ahí dormía Karen Y ahora duermen juntos ¿Me explico? Ya está Ah, se ha levantado Karen Y donde está Johnny Dormido Ah, vale Es que es muy grande, ¿no? La casa Es muy grande, sí Tiene cinco habitaciones Pero realmente son más Y aquí lo menos Si pones otro muro en medio Ahí hay o menos tres habitaciones Ahí Claro Es enorme Preciosa, por cierto Muy bonita, sí A mí me gustaría tener una casa así Ah, yo también Porque es que es preciosa, la verdad Una maravilla Es muy bonita No me gusta una cosa La inseguridad que tiene Porque aquí es que no hay Ni ventana Ni nada Puede entrar cualquiera Se fían aquí de todo el mundo Voy a decir Ojalá hubiese un sitio A donde vivir así Que te pudieras fiar de todo el mundo ¿No? Ya ves No pasará nada Y tanto Qué panacea Se tiene hambre Pero como está torpe Porque es de noche Pues se está cortando Se está cortando No tiene mucha mano esta con la cocina No la obligo a hacer cosas Y no sabe cocinar Se ha hecho una ensalada me parece ¿No? Pero está pensando en hamburguesas Patatas y refrescos Sí, siempre pasa Cuando están haciendo su ensalada Piensan en esas cosas Como diciendo Me comería aquello ¿No? Pero me como la ensalada Pero mejor me como la ensalada Y me estoy quieta Huele mal porque está sucio esto Tienes que limpiarlo, chica Bueno, pues ahora La madre de Johnny Te va a ayudar A ponerlos en su sitio Ya verás Mira que limpito Me la ha dejado Desde luego Mira, come Venga Uy, te estás meando Pues tendrá que ir primero A hacer un pipí, ¿no? No, ella se sienta primero Es que hay que ser Pero no va a comer cómoda Hay que ser boba Pero vete a mearla Primero, mujer Venga Venga Guapetona Cuando acabe de comer Vaya a dormir Y Y los dejamos otra vez Ahí descansando Sí, sí Luego que se vaya a dormir Otra vez que es de noche Claro A ver si se le van a ir Los horarios a esta Están todos durmiendo Menos ella Es que es así de lista ¡Qué mala! Han trabado hambre también No, es normal Venga, culete ¡Qué bien que está ella! ¡Qué sexy! ¡Por Dios! Está contenta Se va a poner a comer ahora Está tranquila Ya me hao Ya está Claro Se ha sentado y Ah, le gusta lo que se ha hecho ¿Qué es lo que te has hecho? Ensalada Es lo ideal Y más si te levantas así Durante la noche Claro Lo mejor es tenerla preparada Pero está pensando en dulces Sí, es lo que está pensando en dulces Y en cupcakes y todo eso Sí Que lo mejor es tenerla preparada en la nevera Sí Y alineando Y alineando Exacto Y esto Y siempre Tendrás algo en el estómago Pero ligero Es importante tener cosas frijeras Preparadas Sí Bueno Bueno, pues ahora vamos a poner a esta chica a dormir Venga, limpia el cuenco y a dormir Venga A limpiar esto Y te voy a mandar a dormir Voy a alejar de ti un poco Para ir arriba Y ponerte a dormir otra vez Ahí A dormir con Johnny otra vez Venga 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 Mujer Date prisa con esos andales Pues mirad Aquí las puertas se cierran solas Qué bien ¿Han visto? Qué guay Bueno, pues ya está Ya se han ido todos a dormir ¿En qué está pensando? No Bueno, Sara Sí Sara ¿En la espada de Skalibull? Sara se ha levantado Pero me da igual Que se levante Porque ahora tengo bastante castigada Tiene hambre ella Pues te aguantas Ahora te daré Sí, porque si la dejas ir a comer Se va a chicharrar Métela en la cama Sí, eso es lo que voy a hacer Espera Métela en la cama A dormir Que no Oye, qué cabrona No quiere, no me deja No hace caso Uff, Dios mío Es que si se pone a hacerse de comer Se va a chicharrar Y me parece que ya lo tiene hecho Comer yogur Quería cocinar Y al final le he quitado la gana Tonta Es que estás triste, ¿no? Claro Por idiota ¿Qué estás pensando? Contar un chiste Anda, que Tienes cabeza Bueno, está triste Tienes cabeza hueca Pues no Llamar a alguien por teléfono No Irte a dormir No, es lo que está pensando Ya está el otro allí Ya está el otro Gilipollas allí Si yo no le veo la gracia No sé que se ríe Entonces todavía la vamos a liar hoy A ver, déjalos A ver De momento ya se está acercando Ya quiere hablar con él ¿Lo ves? ¿Lo ves? Conversación informal Está hablando de muebles Y de libros ¿No? ¿Dónde vas? A mearla No A sentarte encima en gallumbos Bruto de vergüenza A ver, a ver, a ver ¿Está hablando de alguien ¿Está hablando de alguien Que ha hablado mezquino? ¿O qué pasa? Está hablando de plato Otra vez con el mueble Vamos a levantar otro Vale, se están levantando Todos a la vez Nos entra hambre A media O sea, casi por la mañana Ya Mira que guapos uno Digo, Justine Johnny no Johnny me tiene enfadada Adiós ¡Agua! 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 ¡Ay! ¡Que se ha hecho fuego a extinguir! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Me extingue! ¡El fuego! ¡No me haces caso! ¡Uy! ¡Dios santo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué! ¡Oh! ¡Qué susto! ¡No me salen las palabras! ¡Por favor! ¡Por favor! Casi se nos queman aquí ahora ¡Dios mío de mi vida! ¡Justin! ¿Qué has hecho, hombre? Cómete una fruta Anda así Anda así Corre Ya está tu madre levantada Te va a dar de hostias ¿Qué haces por el... ¿Que en la abuela? ¡Eh! Vamos a ver ¿Cómo funciona esto o qué? Madre mía ¿Cómo estamos de despiste? Vamos a reemplazar, va Todos se cortan cuando cortan la ensalada Sí, porque no están... ¿Será cochino? ¿Qué haces? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Pues que se ha metido el dedo en la oreja Y luego lo ha metido en la ensalada ¡Qué guarro! Uy, que este me la va a liar El estudiante este ¡Será cochino! Me la va a liar Ya verás tú No puede ser lo que he visto Muy fuerte No puede ser lo que he visto Y otra en brava Otra vez en brava Vamos a dormir como ra ¡Ay, Dios mío! De verdad ¿Cómo estamos? ¡Buah! Madre mía Esto es increíble Esta sube Esta está viendo la tele ¿Y este qué va a hacer? ¡Madre cuánta gente! Son seis Ese siempre está tenso Me va a tener que decir al hermano Que le haga un masaje Que le haga un masaje, sí Si puedo A ver Más opciones Acciones Acciones Amistoso Ahí, no le puedo hacer un de esto Un masaje al hermano, hombre ¡Anda, que también! ¡Anda, anda! ¡No puedo! No puedes, no 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 puedo hacer que le haga un masaje Esto es increíble Vamos a conocer mejor, va Déjate de ordenador Conoce mejor a tu hermano Así podrás hacerle un masaje ¿Está pensando en dinero? Está pensando en dinero Sí, ¿no? Y el otro en besitos y el sol ¡Ay! Quiero unas vacaciones aquel En gastronomía Lo está hablando, ¿no? Lo están hablando ¡Qué monos! Está coqueto, Justin Venga, siéntate con el hermano Venga Conocelo mejor ¡Anda! Aquí al chulito este ¡No me dijo! Bueno Tienen una conversación amena estos dos Vale Eso es lo que tienen Otra vez en el tanque A ver si puedo darle un masaje ya, ¿no? Pero me da sobre los viejos tiempos Venga Ir hablando así me dais un poco más de ¿No? Amistoso No No, no, no Habla de intereses Mira con la mamá aquí Dar un abrazo, venga Dale un abrazo a tu madre Que te va a poner a Liloti Porque no sé por qué se tienen que ir tan lejos a darse un abrazo No entiendo No entiendo yo tampoco Se van a quitarle a darse un abrazo No se por miedo, tiene que dar un abrazo a su madre, va Justin, claro Que es vuestra madre, hombre Mam Amistoso Dar un abrazo Venga No, pero se lo he dicho Que lo haga otra vez a Johnny Uy, Dios mío Amistoso Ya está Dar un abrazo Dale un abrazo a tu madre, va Déjate de tele Está escuchando ahí con la oreja puesta ¿A que sí? Está ahí con la oreja puesta Dar un abrazo a tu madre, hombre Estás deseando Venga Uy, qué mono Ah, se pone a hacer flexión en la madre No, abdominales Qué bueno Bueno Pues los dejamos aquí Sí, la cosa está tranquila ¿Dónde está Karen y dónde están? ¿Están dos aquí? Karen estaba en el ordenador y ahora se ha levantado Y la otra está... ¿Dónde está la otra? Por ahí, la Julia también la acabo de ver ahora Está escuchando música aquí, muy bonita Muy bien Bueno, pues nada Ya se están juntando todos aquí Quieren comer Claro Quieren hacer algo de comida Sí Están cogiendo su ración Todos Muy bien Bueno, pues aquí los dejamos por el momento Comiendo todos Y conociéndose De momento ya ha salido a parda Y entonces ha tenido que venir Se ha visto obligada a venir unos días La madre de Johnny y de Justin Ya veremos a ver que seguramente se va a tener que quedar una buena temporada aquí Sí Con ellos Sí Y hasta aquí contamos Por el momento En el próximo episodio ya veremos qué historia más hay Venga